bienvenidos un día más a fifa 21 bienvenidos un día más a la liga smart van bienvenidos a este modo carrera que estamos realizando con el real oviedo ahí está la clasificación provisional de la liga smart van con un real oviedo que se encuentra en primera posición con 85 puntos tras la victoria ante el tenerife en el caso startier una victoria ajustadísima y más que nada conseguida por un gol en contra de los tinerfeños bueno pues hoy nos enfrentamos en esta jornada 36 al castellón un equipo que está inmerso en zona de descenso a tres puntos de la salvación ellos están ubicados en el puesto 19 bueno pues los castellonenses en su casa en su feudo imagino que saldrán a por todas e intentando bueno pues dar vuelta a esa situación angustiosa que están sufriendo en estos momentos bueno pues ahí están los 11 de gala tanto del castellón como del real oviedo y les dejo con los comentarios de fernando palomo y mario alberto que empezó les saludamos a todos y con las pelas bien puestas a pesar de la lluvia que no coge la ilusión de este partido que se viene los saludan mario quimpes y fernando palomo tenemos acción liguera para el partido de hoy será un lindo partido ojalá para el recuerdo hay que tener en cuenta fernando que cada vez que se juntan estos equipos hay promesa de buen fútbol la gente lo sabe los aficionados entusiasmados y nosotros esperando que comience ya el espectáculo estas son las estrellas que trabajarán para el equipo local en el partido de hoy a guardar un poco la compostura con este 4 4 2 mario y si quiere gente experimentada tanto atrás como al mediocampo y ya veremos lo que hace en adelante los visitantes que van a salir de la siguiente manera está cómodo marito perfecto esta cancha se ve de mil maravillas el partido gracias por estar aquí arranca el partido vamos allá venga muchachos a demostrar lo que es el fútbol parece que ha confundido los colores de la camiseta ahí van buscando el costado buena intercepción advertencia nada más se me va a hablar le quedan dos minutos para la próxima tarjeta le pegaste horrible papá que fío hay peligro en el pase ojo hace bien la defensa frustrando el ataque ahí la lleva bien atadita la pelota ahí está se define gol es el primer gol del partido en esta repetición vemos como comienza la jugada que bien es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino y el arquero que queda regalado nada puede hacer dos contra uno y el balón que entra tranquilamente y es que seguimos con el partido uno a cero nada ya lo rechazaron fuertemente atentos que ahí nomás cae la pelota buena pelota es el espacio esto lo grito, esto lo grito, esto lo grito se escapa la pelota, está de enorme el arquero ha ganado posesión de la bocha en la banda con un buen gesto técnico muy buen balón a la espalda de la defensa un gol otro gol más resultado cómodo para ellos es que se juega mejor con dos goles de diferencia bueno vamos a disfrutar de vuelta de este centro perfecto la verdad que estoy asombrado de la facilidad que le dio la defensa para que el que cabeció la enviara donde él quiso es terrible que no hubo presión ni nada por parte del defensor y conecto la pizarra 2 a 0 gol de Loviedo le están dando un minuto de agregado al compromiso el referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45 o 2 a 0 por ahora como para hacer el dolor aún más profundo para el equipo local es impresionante como está jugando el equipo visitante y yo creo que dos goles de diferencia es muy poco todavía arranca ya la segunda mitad no haga sufrir la gente señor árbitro que suene el silbato todavía tiene oportunidad para cruzarla perdieron la pelota que buena entrega hay que estar más atento en la próxima desde el banco el técnico busca un revulsivo para su equipo a ver si resulta bien abierto ojo con este pase y ahora atentos con esta que es clara ocasión de gol ojo se vino oh que golazo golazo que manera de pegarle que volea maravillosa ahí tenemos otra vez la jugada previa a lo que derivó el centro con el gol bueno y el gol que fue la verdad con una elegancia la toca de volea de una forma que muy pocas veces lo he visto creo que ya lo sabía pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar el otro no existe el centro lo dominaron fácil en el área de los rivales se van colando algunos rayitos el sol parece que va a dejar de llover en cualquier momento como que se dice Fernando cada vez que llovió paro bueno estamos en esa se quedan nuevamente con el control de la pelota sobre la banda se dieron la boncha esto puede terminar en gol ha topado bien esa pelota solo queda esperar por el pitazo del árbitro el partido en realidad ha terminado hace mucho tiempo tiene mucho espacio por la banda ahora ha llegado muy bien a quedarse con esa pelota y me imagino el sueño de entrar al área y marcar un gol y sin embargo en la realidad fue todo al revés falló lo que era lo más fácil hacer el gol enamorando con su fútbol no falló un pase vaya manera de escalar le queda buena para meterla al área bien hecho como tenía que ser reventando la bocha ya tiene compañero Circa entramos ya en el último minuto de juego le están dando un minuto de agregado al compromiso se fue el balón y ahora lo que se viene es un córner si hay puntos individuales para rescatar seguramente este será uno de ellos ahora lo reemplazan pero ha sido de lo mejor que ha visto este equipo córner al corazón del área llegó la bocha al área y la rechazan y hasta acá llegamos final del partido victoria visitante señores me parece que hay que felicitar a este equipo primeramente por el triunfo porque llevarse tres puntos de esta cancha es importantísimo pero lo han superado al rival en todo sentido y me parece que la diferencia de goles es la perfecta es la meta tú es y Le pegaste horrible, papá Qué feo le diste a esa pelota ¡Espantoso! Ahí está, se lo tiene ¡Gol! ¡Es el primer gol del partido! ¡Ojo con este pase y ahora! ¡Atenso con esto que claro que ha sido el gol! ¡Se mira! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! Gracias por su tiempo. Le agradezco que haya aceptado contestar a estas preguntas. ¡Gol! 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 Gracias. Bueno, pues victoria a domicilio del Real Oviedo y un Castellón que no levanta cabeza y sigue en esos puestos complicados de descenso. Ya ven que hay cambios en las primeras posiciones. Leganés y Español empatan a 74 puntos ambos en segunda y tercera posición. Girona es cuarto, quinto es Mallorca y el Sporting logra meterse en esa zona de ascenso. Le deja fuera de la promoción al Rayo Vallecano, un punto de diferencia entre ambos. Bueno, pues así está la Liga Smartband. Estamos a muy poquito de conseguir el ascenso con el Real Oviedo a la Liga Santander. No se lo pueden perder, síganos, cuídense, pórtense bien y mañana estamos de vuelta. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!